El perdón y Jesús Capítulo 1 La dinámica del ego Relaciones de odio especial En la relación de odio especial, la responsabilidad de la miseria e infelicidad de uno, se transfiere a otra persona. Bajo la orientación del ego se nos aconseja que digamos, yo no soy el culpable o la causa de mi situación desdichada, sino tú que me has hecho estas cosas terribles. Se establece así una orientación, si solo, si solo mis padres hubieran sido diferentes, si solo mi cónyuge fuese más comprensivo, si solo el gobierno o la iglesia fuese más liberal o conservadora, si solo algo ajeno a mí cambiara, entonces yo sería feliz. Esta táctica del ego sirve muy bien su propósito de trasladar el problema a donde jamás puede resolverse, fuera de nosotros. Como afirma el libro de ejercicios El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que, si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees que reza así. Si esto fuese diferente, yo me salvaría. Una vez se ha seleccionado la persona o situación que llena los requisitos para la proyección, se hace imperativo que nos mostremos a nosotros mismos y a los demás que esta es la culpable. Esto se hace a través de nuestra ira, la cual es un intento de justificar la proyección de nuestra culpa. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar, en última instancia, como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Puesto que el plan del ego es mantener nuestra creencia en la proyección para estar libre de culpa, no se detendrá ante nada para reforzar la elección de la facción culpable. Toda clase de evidencia, real o imaginada, se reúne con este propósito. Nuestra ira, totalmente justificada en nuestra mente, le dice a la persona, mira las cosas terribles que me has hecho, como he sufrido por tus acciones, mira tus pecados y siéntete culpable, pues así es como yo me libero de los míos. El capítulo 16 de Levítico, presenta una descripción casi literal de la proyección de la culpa, un proceso que incorporó el término chivo expiatorio a nuestro vocabulario. El día de la expiación, Shom Kippur, la purificación de los hijos de Israel, debía lograrse por medio de dos actos ceremoniales. Estos son la intersección del sumo sacerdote quien realizaba ciertos sacrificios ritualistas en el santuario, seguidos por la selección de un chivo, sobre el cual a Aarón, el sacerdote, imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, vivo, hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los israelitas y cargándola sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto. Los pecados de la gente se han transferido así, se han proyectado al chivo, el cual es alejado y representa simbólicamente el método inadecuado del ego de absolvernos de nuestros pecados. Los ejemplos familiares de este proceso abundan en nuestra experiencia cotidiana. La persona a quien el jefe reprende severamente y hace sentir inferior y deficiente, regresa a su casa por la noche y le grita a sus hijos acusándolos de las mismas faltas que encontraron en él. La gran estrella del béisbol que no responde a tres lanzamientos en un momento crítico y de regreso al banco patea la fuente de agua porque está avergonzado de sí mismo. El estudiante perezoso que no estudia y fracasa en el examen e insulta a la maestra por dar injustamente un examen. En el relato familiar, cuando Dios confronta a Adán y Eva con lo que habían hecho, Adán le echa la culpa a Eva, quien a su vez le transfiere la culpa a la serpiente. Históricamente vemos la misma dinámica en las vidas de los dictadores y opresores, quienes procuran compensar las deficiencias e inferioridades que perciben en sí mismos, persiguiendo y hasta tratando de destruir a aquellos que consideran inferiores. Las personas que inconscientemente creen que están malditas a menudo han tratado de maldecir a otras aún en el nombre de Dios. Finalmente muchos países que practican políticas imperialistas justificarán sus propias acciones al acusar a otras naciones de hacer exactamente la misma cosa y hasta forman alianzas con otros países imperialistas para fortalecer su presunta posición antiimperialista. Sin embargo, si bien el ego nos dice que la ira y el ataque nos liberarán de nuestra culpa, silenciosamente él se ríe último. La proyección, mientras aparenta librarnos de la culpa, en realidad la refuerza. Echarle la culpa a otros en cualquier forma que sea siempre conlleva ataque. En algún lugar dentro de nosotros, contrario a la palabra del ego, sabemos que estamos atacando falsamente, pues el verdadero problema no radica en los demás, sino únicamente en nosotros mismos. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. La proyección refuerza tu creencia de que tu propia mente está dividida. Creencia esta, cuyo único propósito es mantener vigente la separación. La proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separado de ellos. Si bien, en un nivel es cierto que a todos nos afecta el mundo que nos rodea, también es cierto que nosotros somos responsables de nuestras propias reacciones hacia el mundo y lo que nos sucede, como nos pide el curso que nos digamos a nosotros mismos. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Nuestra culpa, en vez de transferirse a alguna otra persona, simplemente se refuerza debido a nuestros ataques injustos a otro. Esto pone en marcha el muy vicioso ciclo de culpa-ataque. Mientras más culpables nos sintamos, mayor será nuestra necesidad de negarlo y de proyectarlo por medio del ataque. Mientras más ataquemos, más culpables nos sentiremos y el ciclo continúa. Este proceso, aparentemente interminable, es antitético al dicho popular. No es el amor lo que hace girar el mundo, sino la culpa. Este ciclo de culpa y ataque pone en descubierto el propósito del ego, el cual éste siempre procura esconder de nosotros. El plan del ego para nuestra salvación es convencernos primero de nuestra culpa y luego proveernos un medio para escapar de ésta. Su verdadera meta, sin embargo, es retener la culpa, pues eso solo mantiene nuestra creencia en el ego, el símbolo de que nos hemos separado de Dios y que es el fundamento de la existencia misma del ego. El plan secreto del ego es el responsable del fenómeno casi universal que encontramos a través de la historia, sin mencionar las vidas personales de prácticamente todo el mundo, la tremenda inversión en la ira que conduce a la necesidad de una orientación nosotros, ellos, en la que debe encontrarse a alguien que se ajuste al papel de villano, lo cual justificamos luego con nuestras variables normas de moralidad. Es en esto en lo que radica la gran atracción del prejuicio y la discriminación. Esta es la razón por la cual nos unimos a las grandes protestas públicas que condenan a quienes cometen ciertos crímenes o que juzgan a funcionarios públicos a quienes sorprenden en actividades ilegales o poco éticas. En todos estos ejemplos realmente estamos escogiendo ver y atacar nuestros pecados inconscientes en estos chivos expiatorios. Esta misma necesidad de dividir el mundo entre negro y blanco es lo que se oculta bajo el sentido de alivio, júbilo y triunfo cuando vemos una película donde al final los chicos buenos ganan y los chicos malos pierden. También está presente detrás de la tremenda sobre identificación que sentimos con los héroes deportivos, estrellas de cine o líderes mundiales y espirituales al ponerlo frente a sus correspondientes villanos. Debe mencionarse que si bien la gente obviamente no siempre hace lo que debe y que otros justificadamente merecen nuestra atención, el centro de interés aquí radica nuestra necesidad de verlos de ese modo y no ver a las personas en sí y por sí mismas. Las Olimpiadas Invernales de 1980 le proveyeron a los norteamericanos un ejemplo claro de este proceso de identificación. Personas que no tenían interés alguno en el hockey y que probablemente no podían distinguir un disco de hockey sobre hielo de un canasto de baloncesto, una línea azul de una línea roja, se convirtieron en entusiastas a medida que los periódicos informaban que los desválidos norteamericanos derrotaban al fuertemente favorecido equipo de hockey ruso. Estuvieron conscientes de esto o no, muchos norteamericanos experimentaban esto como el triunfo del bien sobre el mal. En 1938, los norteamericanos tuvieron una experiencia similar con algunas interesantes peculiaridades. La discriminación racial se toleraba legalmente en este país y el prejuicio en contra de los negros era claramente obvio. Sin embargo, todos los norteamericanos, blancos y negros, norteños y sureños, se reunían en torno al boxeador negro Joe Louis, apodado el bombardero marrón, 17 años antes de la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre la desegregación. Al este darle una paliza al alemán Max Schmelin, en un combate que se tituló Joe Louis noquea a Hitler. Así, un blanco racista, paradójicamente, procede a abrazar al odiado negro en contra del alemán a quien odiaba aún más. El prejuicio produce extraños aliados, en efecto. Una peculiaridad más interesante aún era que la filosofía nazi estaba de acuerdo con la posición racista de que los negros eran inferiores. Aquí, no obstante, los prejuicios políticos pesaban más que los raciales. De ese modo, el racista norteamericano terminó identificándose con el negro norteamericano en contra del racista alemán. Irónicamente, el mismo Schmelin jamás se identificó verdaderamente con el nazismo de Hitler y tanto él como su esposa continuamente tuvieron que referirse a este asunto después de la guerra. Al ego, sin embargo, jamás le importan los hechos, sino meramente la interpretación de los hechos que se ajuste a su propósito. La necesidad de nuestro ego de tener un enemigo se ve claramente en tiempos de guerra, cuando nos deleitamos y nos sentimos justificados en odiar a este enemigo. Los países se unen entre sí como si fueran unos solo en contra de esta común oposición. Un relato de ciencia ficción cuyo título he olvidado ilustra este proceso. Los Estados Unidos y Rusia están a un pelo de distancia de una guerra nuclear y no parece haber esperanza de prevenir la catástrofe que destruirá el mundo. De pronto surge una amenaza mayor, una invasión que proviene del espacio. Externo, parece inminente. A menos que la Tierra actúe inmediatamente, su destrucción es segura. Los dos superpoderes no tienen otro recurso que unirse, pues solo en su común esfuerzo radica la posibilidad de vencer a los invasores. Finalmente tienen éxito y se salva el planeta. El relato tiene un final sorpresivo, no obstante, pues en realidad no había invasión alguna. Un poder mayor, al ver la catástrofe que estaba a punto de acontecer en la Tierra, creó la ilusión del ataque procedente del espacio externo para unir a los dos enemigos. Planeó que, por medio de su cooperación, aprendieran respeto mutuo y llegaran a conocerse como amigos. La historia de la India del siglo XX refleja el mismo principio del ego de unirse en contra de un enemigo común, aunque desgraciadamente con un desenlace distinto. Por décadas, los hindúes y los musulmanes lucharon hombro con hombro en contra de un enemigo mutuo, la Gran Bretaña, cuando bajo el liderazgo de Gandhi, finalmente triunfaron en lograr que los británicos se marcharan en 1947. Casi inmediatamente, los hindúes y los musulmanes comenzaron a pelear unos contra otros. Sus egos requerían un enemigo y como ya no podían ser los británicos, cada cual servía muy bien a las necesidades del otro. Como sucede siempre dentro del sistema del ego, nada había cambiado excepto los rostros. La percepción de un mundo en nosotros, ellos reflejan nuestra propia división interna, del mismo modo que el ego se mide con nuestro ser espiritual y con Dios. Esta división se proyecta sobre el mundo donde atacamos al enemigo externo en vez de verlo nosotros mismos, aunque emboscado a veces en formas socialmente aceptables, nuestra necesidad de hallar chivos expiatorios a quienes odiar es abrumadora. Es aterrador observar nuestras racionalizaciones de la ira, la historia de la persecución religiosa y política ha provisto amplio testimonio del odio escondido que se ha ocultado tras el lenguaje del amor y de la paz. La explicación para este comportamiento tan aparentemente incomprensible no radica en la inherente maldad o en la pecaminosidad de esta gente, sino en la ignorancia de la culpa que tan exitosamente se había negado y se había proyectado. Nosotros, que vivimos en una era más psicológicamente sofisticada, no debemos sentirnos tentados a mirar con aire satisfecho hacia estos periodos de horror con una actitud de más papista que el papa, sino que debemos examinar nuestra propia lista de horrores, la carrera de las armas atómicas, el holocausto, el conflicto de los superpoderes, la discriminación, las persecuciones políticas y la tortura y perdonarnos a nosotros mismos por nuestras ilusiones y errores. Como secuencia lógica del ciclo culpa, ataque y no menos vicioso en su resultado, está la culminación de la mentalidad nosotros, ellos, el ciclo ataque-defensa. Este le sirve admirablemente a los propósitos del ego, al mantener la culpa seguramente intacta debajo del campo de batalla. Hemos visto como el miedo necesariamente tiene que ser la consecuencia lógica de la culpa, en la medida en que nosotros inconscientemente creemos que nos van a castigar por nuestros pecados, puesto que hemos proyectado nuestra culpa sobre otros al atacarlos y hacer el error real, creemos que ellos nos harán lo mismo e inconscientemente consideramos que su ataque está plenamente justificado por nuestras acciones injustas. Esperando que ellos nos ataquen de la misma manera, construimos defensas en contra de lo que tratamos de convencernos de que es un atentado injusto a nuestra inocencia. Mientras más defendemos nuestra inocencia al creer en otro nivel que somos culpables, más reforzamos nuestra culpa y avivamos la llama del círculo. Cuando encontramos un socio en esta demencia del ego, entonces nuestra culpa y miedo se refuerzan mutuamente y continuamente atacamos en defensa propia. No importa si la otra parte ataca o no, inconscientemente creemos que lo hará, porque nuestra culpa nos ha tornado vulnerables y temerosos de la venganza. Así pues, permanecemos en guardia por temor a aquel enemigo que vemos afuera nos ataque. Es como si estuviera encerrada dentro de un círculo, dentro del cual otro círculo la atenaza y dentro de ese otro más, hasta que finalmente pierde toda esperanza de poder escapar. Los ciclos de ataque y defensa, de defensa y ataque, convierten las horas y los días en los círculos que atenazan a la mente como gruesos anillos de acero reforzado, los cuales retornan más solo para iniciar el proceso de nuevo. No parece haber respiro ni final para este aprisionamiento que atenaza cada vez más a la mente. Mientras tanto, el verdadero enemigo permanece a salvo escondido adentro, como uno de los personajes de la tirilla cómica de Walt Kelly, Pogo, exclama, hemos conocido al enemigo y este somos nosotros. el actual aumento en las armas nucleares presenta un cuadro evidente de cuán lejos puede llevarnos esta forma de locura. Las naciones involucradas continuamente reconstruyen sistemas defensivos, más allá del ámbito de la razón, por miedo a lo que otras naciones podrían hacer. Las amenazas de ataque refuerzan los temores de otras naciones que entonces tienen que defenderse a sí mismas con el mismo efecto. El resultado es una espiral de miedo que no parece tener resolución humana alguna que no sea la destrucción global. Capítulo 1 La dinámica del ego Relaciones de amor especial Probablemente no hay un mecanismo más insidioso en el plan del ego para salvarnos de nuestra culpa que el amor especial pues éste astutamente parece ser algo que no es al ocultar lo que verdaderamente ofrece. Generalmente no hay equivocación posible con las relaciones de odio especial pero el odio oculto en el amor especial no se ve con facilidad de modo que la culpa debajo del odio tiene una doble protección. El curso afirma la relación de amor especial te ofrece el marco más imponente y falaz de todas las defensas de las que el ego se vale. Su sistema de pensamiento se ofrece aquí rodeado por un marco tan recargado y elaborado que el cuadro casi desaparece debido a la imponente estructura del marco. Hemos visto que algunas de las características de la culpa incluyen la creencia de que hay algo carente en nosotros que jamás podrá satisfacerse un estar incompleto que permanecerá para siempre más allá de toda esperanza de plenitud. A esto es que se refiere el curso como el principio de escasez. La culpa nos dice que nuestra justificada suerte es permanecer vacíos y vulnerables a merced de un mundo hostil y amenazador. Como resultado llegamos a decirnos ya no puedo tolerar más tiempo cuán indigno me siento. El dolor de enfrentarme al total fracaso de mi vida es abrumador y la ansiedad y el terror que me produce es demasiado grande para que yo pueda soportarlo. Este es el momento que el ego ha estado esperando. Habiéndonos convencido primero de la verdad de nuestra culpa ahora está en la posición de salvarnos de esta. Desesperados por el terror nos aferramos ávidamente a las delgadas pajas que el ego nos ofrece y estas pajas inevitablemente llegan en forma de relaciones. El ego dice si esa sigue terrible como te sientes en tu interior sin esperanza de que esa culpa se deshaga jamás busquemos busquemos la respuesta en el exterior el curso lo expone de esta manera no hay nadie que venga aquí que no abriga alguna esperanza alguna ilusión persistente o algún sueño de que hay algo fuera de sí mismo que le puede brindar paz y felicidad. Siguiendo la dirección del ego pues nos embarcamos en una búsqueda interminable de plenitud y satisfacción externas a nosotros el solaz que no podemos encontrar en el embrollo interno de nuestro pecado culpa y miedo lo encontraremos en otras personas. El proceso sigue esta fórmula básica hay ciertas necesidades especiales o carencias que tengo que no pueden satisfacerse dentro de mí mismo ni por Dios y sin las cuales no puedo encontrar paz o felicidad pero tú una persona especial con características y cualidades especiales puede satisfacer mis necesidades en ti encuentro mi compresión y tu amor apoyo y aprobación me prueban que soy valioso y no la criatura despreciable que creo ser. Al ego no le importa quién específicamente llena este lugar en la fórmula aquellos que llenan esta función de completarnos son los que amamos y cuando somos capaces de reciprocicar y llenamos necesidades insatisfechas en ellos tenemos la versión del ego de un matrimonio hecho en el cielo el mutuo compartir de necesidades que a menudo el mundo confunde con el verdadero amor como se describe en el curso ese otro yo mejor que el ego busca es siempre uno que es más especial y quien quiera que parezca poseer un yo especial es amado por lo que se puede sacar de él cuando ambos miembros de la relación especial ven en el otro ese yo especial el ego ve una unión bendecida en el cielo una ojeada más cercana a estas asociaciones no obstante las muestra como verdaderamente son relaciones hechas en el infierno no están basadas en el amor y en un genuino compartir sino en el pecado y la culpa con el miedo como su motivación primaria son un contrato sellado con sangre no importa cuán inconscientemente se haya hecho el trato mientras tú mi amor especial te comportes de tal manera que se llenen mis necesidades y que yo pueda evitar mi propia culpa te amaré y te corresponderé ayudándote a evitar tu dolor al llenar tus necesidades especiales pero que el cielo te ayude si cambiases o si no cumplieses tu parte del acuerdo esta última oración es la que desmiente al amor y revela el odio que se esconde debajo del amor una proyección del odio que sentimos por nosotros mismos si desde el punto de vista del ego el valor que le hemos adjudicado a otros es la capacidad para escudarnos de nuestra culpa se torna imperativo para nuestra paz mental que ellos continúen desempeñando su papel la menor desviación del arreglo nos amenaza con una penetración del terror que hemos procurado esconder tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos vuelvan a su posición original como protectores de nuestro miedo el arma por excelencia del ego la manipulación a través de la culpa intentamos lograr que nuestros compañeros de amor especial se sientan culpables de no preocuparse más por nosotros de modo que cesen sus acciones pecaminosas como las hemos juzgado y que vuelvan a cumplir con sus papeles de salvarnos de nuestra culpa ahora ellos tienen la culpa de que nos sintamos tan mal y de que estemos aterrados ante esta imagen de nosotros mismos esta es la base de los celos y de la naturaleza posesiva que caracteriza las relaciones de amor especial y del significado del muy conocido refrán 2 es compañía 3 es multitud debido a que hemos puesto nuestras esperanzas de salvación en esta persona especial la atención que se dedique a otra parte nos la quitan a nosotros si se comparte el amor tenemos menos de modo que tenemos que vigilar este amor celosamente y protegerlo por temor a que la ganancia de alguien se torne en la pérdida nuestra la naturaleza exclusiva del amor especial contrasta con el compartir el verdadero amor que es global y no necesita protección así pues vemos la relación de odio especial bajo la fachada de amor la familiar proyección de la culpa este cambio del amor al odio por medio de la manipulación de la culpa es muy bien conocido como el síndrome de la madre judía aunque su presencia no se limita a aquellos de extracción judía o a las madres al sentirse inadecuados en sí mismos y al no recibir uno del otro el apoyo y el amor que una vez disfrutaron los padres a menudo se vuelven hacia sus hijos para satisfacer sus necesidades especiales para dar a sus vidas el significado y propósito que sienten que les falta de este modo intervienen no de este modo invierten excesivamente en sus hijos a quienes convierten por así decirlo en exenciones de sí mismos y de quienes dependen para su valor y estima si los hijos se apartan de las expectativas paternas las insuficiencias de los padres se ponen de manifiesto lo cual estos tienen que defender a cualquier costo el precio inevitable que hay que pagar es la imposición de la culpa sobre los hijos en la cual se encuentra la notoriedad del síndrome de los padres posesivos ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿es esta la forma de pagarnos por todo el amor que te hemos dado los sacrificios que hemos hecho por ti? ¿por qué no puedes ser como eras una vez bondadoso considerado desinteresado sensible amoroso atento y bueno? si los hijos vuelven a la regla original de satisfacer las necesidades de sus padres entonces el odio vuelve a ser amor y todo sigue como antes si la pausa se prolonga sin embargo el vínculo continuará pero la fuerza que los cimenta habrá cambiado de amor a odio y el centro de la vida de los padres será la ingratitud de sus hijos de igual modo la insensibilidad y falta de comprensión de los padres se convierte en el sustituto de los hijos por el amor especial que una vez recibían como recompensa por ser buenos desde el punto de vista del ego pues nada ha cambiado realmente y este bendice ambas formas de especialismo los símbolos del amor se truecan con los del odio mientras que la culpa subyacente permanece a salvo de la exposición cuando la imposición no funciona la persona no cambia entonces el ego no tiene más recurso que tirar a la persona por la borda y buscar otra siempre es posible encontrar otra nos enseña el curso a medida que el ego se embarca en una interminable e insatisfactoria cadena de relaciones especiales la rapidez con que el amor se torna en odio cuando el pedido de luna de miel termina puede entenderse más claramente aún con dos factores adicionales de cómo el amor especial refuerza la culpa si el significado de la otra persona en una relación de amor especial es protegernos de nuestra culpa entonces esa persona se convertirá inevitablemente en un símbolo de este odio a uno mismo sin este significado el ego no tendría propósito alguno para la relación por lo cual ni siquiera podríamos pensar en esta persona sin asociarla inconscientemente con nuestra propia insuficiencia nuestra sensación de estar incompletos y nuestra necesidad especial al mismo tiempo que nuestras mentes conscientes le dan gracias a Dios por enviarnos este maravilloso regalo que significa la salvación para nosotros y nos sentimos llenos de pensamientos de paz amor y bienestar cuando estamos con esta persona especial o cuando pensamos en ella siquiera nuestras mentes inconscientes nos recuerdan en silencio la culpa que estableció la necesidad de esta relación así pues vemos la corroboración del conocido principio psicológico de que la dependencia engendra desprecio terminamos y odiando precisamente a aquellos de quienes dependemos para que nos ayuden pues es el desprecio que sentimos por nosotros mismos lo que nos recuerda al otro además nuestra necesidad de amor especial requiere que mantengamos vigilancia constante por miedo a que el otro se desvíe del camino recto y angosto en cuyo punto nuestro amor como hemos visto rápidamente se convierte en odio nuestro bienamado entonces termina únicamente como un refuerzo adicional de nuestra culpa en vez de ser quien nos libera de esta esto ilustra el importante principio presentado en el curso todas las defensas dan lugar a lo que quieren defender diseñadas para protegernos de nuestra culpa y de nuestro miedo las defensas simplemente los refuerzan y traen como sepuela justo aquello de lo cual el ego nos dice que nos protege finalmente esta la que quizás sea la más fundamental fuente de culpa en estas relaciones especiales utilizar a otros para que satisfagan nuestras necesidades el ego es totalmente indistinto y brutalmente insensible al bienestar de aquellos a quienes utiliza para que le sirvan sus propósitos desde el punto de vista del ego nuestro único interés en la gente es como esta cumple con el propósito oculto de perpetuar la culpa a través de la proyección nuestro interés y envolvimiento con los demás no se debe a una preocupación genuina por ellos como personas atraídos por la luz del cielo que emana de ellos sino más bien por sus cualidades necesidades especiales que se ajustan muy bien a nuestras propias necesidades especiales una vez estas cualidades desaparecen y encontramos como dice la frase de Hamlet metal más atractivo las tiramos por la borda y vamos en pos de prados más verdes este abuso de los demás como simples instrumentos para la satisfacción de nuestras propias necesidades no puede sino ayudar a incrementar nuestra culpa lo cual nos obliga aún más a protegernos por medio de relaciones especiales adicionales es por esto por lo que el curso describe la relación especial como el hogar de la culpa es esta cualidad impersonal lo que hace posible que los símbolos de odio especial y de amor especial se alternen con esta rapidez tan asombrosa como se vio por ejemplo al final de la segunda guerra mundial la aliada de los norteamericanos la unión soviética se convirtió en el enemigo durante la guerra fría que tuvo lugar casi inmediatamente mientras que el enemigo Japón se tornó en el aliado de confianza lo mismo que la alemania occidental soldados enemigos han experimentado esta dinámica cuando las circunstancias los han llevado repentinamente a estar juntos al abandonar su papel de tratar de destruirse unos a otros dos hombres pueden darse cuenta de pronto de que tienen más cosas en común que las que los separan ambos tienen miedo sienten ira se sienten solos y resentidos y en su situación compartida encuentran que su enemigo se ha convertido en su hermano cuando en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano y de percibir en él el símbolo de tu miedo el curso nos exhorta a que recordemos el regalo que nos ofrece y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador de demonio al Cristo este súbito cambio se observó de manera inusitada en los viejos fanáticos del equipo Brooklyn Dodger para muchos residentes de Brooklyn el centro de su mundo eran los Dodger y esta relación de amor especial se intensificaba con el odio que sentían por sus rivales del otro lado del río los New York Giants estos sentimientos estaban muy arraigados tanto era así que una vez una discusión en una cantina acerca de los respectivos méritos de los dos equipos terminó con la muerte a tiros de un hombre a manos de otro en los 1950 los Giants tenían un lanzador Sam Magli quien era un verdadero némesis para los Dodgers no solo parecía estar siempre en su mejor disposición en contra de ellos sino que les lanzaba con verdadera venganza lo apodaban el barbero debido al escape por un pelo que les daba a los bateadores oponentes cuando les lanzaba la pelota peligrosamente cerca de sus cabezas su nombre en Brooklyn era Anatema imaginen el estado de incredulidad y de confusión entonces cuando le vendieron a Magli a los Dodgers el problema para el fanático seguidor de los Dodgers era obvio sin embargo debido a la inherente falta de interés del ego en la persona los seguidores de Brooklyn pudieron hacer el cambio del amor al odio con asombrosa facilidad después de unos días era como si Magli siempre hubiera sido un Dodger más adelante cuando en la carrera por el banderín lanzó un juego sin batazos prácticamente lo canonizaron como un santo de Brooklyn podemos resumir el significado de la relación especial si pensamos en un tarro de cristal lleno de café al instante granulado el tarro representa nuestro concepto del yo o de cómo el ego nos ve mientras que el café simboliza nuestra culpa de la cual el ego nos ha convencido que es nuestra realidad fundamental el ego nos enseña a evitar esta culpa a toda costa de lo contrario nos sentiremos abrumados y seremos destruidos de este modo negamos o reprimimos el odio a nosotros mismos que es como empujar el café hacia el fondo del tarro que representa nuestro inconsciente una vez hemos aceptado las ideas del ego como verdaderas nos hemos comprometido a mantener esa culpa negada y en el fondo del tarro lo que mantiene el éxito de nuestra negación es una tapa segura lo cual será ahora la función de nuestras relaciones especiales mientras permanezcamos en el especialismo la culpa que proyectamos sobre los demás está a salvo enterrada en nuestras mentes las parejas especiales bien sea de odio o de amor permanecen como nuestra tapa en tanto juegan el juego de la culpa cuando no lo hacen la tapa de nuestro tarro comienza a aflojarse la culpa surge a nuestra conciencia y nos aterramos como nos ha enseñado el ego como aún estamos en el sistema del ego no nos queda otro recurso que no sea que la tapa se apriete nuevamente al manipular a la pareja a través de la culpa si esto fracasa debemos tirar la tapa y encontrar a otra persona que pueda ahora cumplir esa función para nosotros el significado del perdón el espíritu santo la red defensiva que el ego ha tejido alrededor de sí mismo con el miedo reforzando el miedo parece por siempre poner a la culpa a salvo de la curación está tan profundamente oculta detrás de los mecanismos protectores del ego de los cuales la relación especial es el más altamente desarrollado que es virtualmente imposible tratar directamente con nuestra propia culpa puesto que fuimos nosotros quienes la fabricamos y luego hicimos un mundo que la protege por medio de nuestra identificación con este no podemos ser nosotros los que la erradiquemos necesitamos ayuda desde fuera del sistema del ego del mismo modo que un hombre que se hunde en la arena movediza necesita que alguien en tierra firme fuera de la arena movediza lo alcance y lo jale hacia afuera esta ayuda es Dios quien nos envía su Espíritu Santo a nuestro mundo para que nos conduzca fuera del mismo en el instante en que la separación pareció ocurrir Dios creó el Espíritu Santo a quien se describe como el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados el Espíritu Santo representa el principio de expiación el cual les hace al ego al sanar la creencia en la realidad de la separación este es el error llamado pecado por el cual Dios sabe que jamás ocurrió las ideas no abandonan su fuente somos una idea en la mente de Dios y lo que procede de Dios jamás lo puede abandonar por medio del Espíritu Santo ubicado por Dios en nuestras mentes separadas la conexión con nuestro creador permanece inviolada si permanecemos unidos con Dios a través del Espíritu Santo no podemos estar separados de él de este modo se deshizo la separación en el mismo instante en que pareció ocurrir sin embargo la separación no es más que un espacio vacío que no contiene nada ni hace nada y que es tan insubstancial como la estela de los barcos que dejan entre las olas al pasar dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar la estela según las olas se unen ¿dónde está la estela que había entre las olas una vez que éstas se han unido y han llenado el espacio que por un momento parecía separarlas? por lo tanto el Espíritu Santo la voz por Dios es la parte que Dios extiende hasta el mundo del ego al unirse con nosotros ahí nos ayuda a olvidar las lecciones del ego y a recordar la verdad única de Dios de que permanecemos tal como Él nos creó uno con Él y con toda la creación el perdón es el gran instrumento de enseñanza del Espíritu Santo para hacer posible este deshacimiento y es lo que sustituye el uso que el ego hace de las relaciones la crucifixión se abandona en la redención afirma el curso pues en el lugar preciso de nuestra enfermedad la destructividad de nuestras relaciones especiales Dios ha ubicado la curación esta semilla es el perdón consagrado por las aguas del amor que el Espíritu Santo nos trae desde Dios el perdón y Jesús capítulo 2 el significado del perdón el Espíritu Santo la red defensiva que el ego ha tejido alrededor de sí mismo con el miedo reforzando el miedo parece por siempre poner a la culpa a salvo de la curación está tan profundamente oculta detrás de los mecanismos protectores del ego de los cuales la relación especial es el más altamente desarrollado que es virtualmente imposible tratar directamente con nuestra propia culpa puesto que fuimos nosotros quienes la fabricamos y luego hicimos un mundo que la protege por medio de nuestra identificación con este no podemos ser nosotros los que la radiquemos necesitamos ayuda desde fuera del sistema del ego del mismo modo que un hombre que se hunde en la arena moveriza necesita que alguien en tierra firme fuera de la arena moveriza lo alcance y lo jale hacia afuera esta ayuda es Dios quien nos envía su Espíritu Santo a nuestro mundo para que nos conduzca fuera del mismo en el instante en que la separación pareció ocurrir Dios creó el Espíritu Santo a quien se describe como el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados el Espíritu Santo representa el principio de expiación el cual deshace al ego al sanar la creencia en la realidad de la separación este es el error llamado pecado por el cual Dios sabe que jamás ocurrió las ideas no abandonan su fuente somos una idea en la mente de Dios y lo que procede de Dios jamás lo puede abandonar por medio del Espíritu Santo ubicado por Dios en nuestras mentes separadas la conexión con nuestro creador permanece inviolada si permanecemos unidos con Dios a través del Espíritu Santo no podemos estar separados de él de este modo se deshizo la separación en el mismo instante en que pareció ocurrir sin embargo la separación no es más que un espacio vacío que no contiene nada ni hace nada y que es tan insubstancial como la estela de los barcos que dejan entre las olas al pasar dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar la estela según las olas ¿dónde está la estela que había entre las olas una vez que éstas se han unido y han llenado el espacio que por un momento parecía separarlas? por lo tanto el Espíritu Santo la voz por Dios es la parte que Dios extiende hasta el mundo del ego al unirse con nosotros ahí nos ayuda a olvidar las lecciones del ego y a recordar la verdad única de Dios de que permanecemos tal como él nos creó uno con él y con toda la creación el perdón es el gran instrumento de enseñanza del Espíritu Santo para hacer posible este deshacimiento y es lo que sustituye el uso que el ego hace de las relaciones la crucifixión se abandona en la redención afirma el curso pues en el lugar preciso de nuestra enfermedad la destructividad de nuestras relaciones especiales Dios ha ubicado la curación esta semilla es el perdón consagrado por las aguas del amor que el Espíritu Santo nos trae desde Dios capítulo 2 el significado del perdón el propósito del Espíritu Santo para las relaciones la culpa que proyectamos sobre los demás es la misma que nutrimos en nuestro interior si nos imaginamos a nosotros mismos como un proyector de película nuestra culpa es la película que corre continuamente a través de la maquinaria de nuestra mente la gente que se mueve de un lado a otro en esta pantalla frente a nosotros la vemos filtrada a través de esta culpa que proyectamos aquellos atributos personales que consideramos más desagradables los veremos en otra parte y los atacaremos en vez de admitir los verdaderos sentimientos acerca de nosotros mismos por ejemplo una persona con sobrepeso puede considerar la obesidad en otros como una fuente de verdadera repugnancia o un padre irascible puede ponerse furioso con los informes sobre el abuso contra los niños sin embargo no siempre es la forma específica de la conducta de otro con lo que nos identificamos sino con el significado subyacente de esta de ese modo una mujer enfurecida por el hábito de la bebida de su marido no necesariamente está reaccionando a una tendencia latente al alcoholismo en ella misma sino más bien a los intentos de su cónyuge de evadir ciertos problemas personales a través de la bebida lo cual refleja la defensa de ella de escapar de los problemas aunque en formas diferentes las personas posesivas centradas en sí mismas en sus relaciones pueden convertirse en censuradores de aquellos que abogan por un gobierno más liberal en el uso de fondos para beneficiar a los pobres y ven en la posición de ellos una condenación de su propia mezquindad emocional el perdón a los demás por lo tanto realmente constituye el perdón a nosotros mismos pues es nuestra propia culpa la que vemos en ellos verdaderamente no perdonamos a los demás por lo que han pensado o han hecho nos perdonamos a nosotros mismos por lo que nosotros hemos pensado o hemos hecho este proceso constituye trocamiento de la proyección y el deshacimiento del error de culpar a otros por nuestras equivocaciones de pensamiento o de hecho así pues si nosotros no hubiésemos proyectado primero nuestra culpa por medio del juicio y del ataque no habría razón alguna para perdonar puesto que la proyección siempre tiene que proceder de la culpa los inocentes no tienen nada que perdonar puesto que no ven culpa o pecado alguno proyectado a su alrededor el perdón de Dios es verdaderamente otra manera de expresar su interminable amor y piedad un amor que como señala el curso no perdona porque jamás ha condenado nuestra plegaria a Dios pidiéndole que nos perdone es pues una oración porque nosotros perdonemos que estemos abiertos a aceptar el amor de Dios el cual nuestra culpa obstruye y que nos liberemos para amar a los demás como Él nos ha amado a nosotros típicamente toda relación humana es una relación especial en su origen pues el ego siempre habla primero y habla de separación su único propósito para todas las relaciones sin considerar las formas de éstas es proyectar la culpa pero lo que hemos proyectado sobre los demás permanece dentro de nosotros las ideas no abandonan su fuente contrario a las cosas materiales de este mundo los pensamientos no disminuyen al compartirlos esto es válido tanto para los pensamientos de Dios como para los del ego el curso enseña si compartes una posesión física ciertamente divides su propiedad mas si compartes una idea no la debilitas toda ella te sigue perteneciendo aunque la hayas dado completamente mientras más amor extendemos hacia los demás más recibimos a cambio pues la fuente del amor jamás nos ha abandonado las ideas no abandonan su fuente al dar amor lo hacemos real para nosotros y de este modo recordamos que está en nuestro interior el mismo principio el mismo principio es válido para la culpa y el miedo mientras más la transferimos a otros más reforzamos su presencia en nosotros así pues la culpa que hemos proyectado sobre los demás no nos abandona mientras mantengamos la proyección al creer que esta es real estamos manteniendo su dominio sobre nosotros hemos visto que no podemos deshacernos de nuestra culpa a través de lidiar con ella directamente o de querer prescindir de ella sin embargo por medio de las oportunidades de perdonar que se nos presentan en nuestras relaciones podemos deshacerla debido a su asociación directa con el ego uno se inclina a pensar en las relaciones especiales de una manera peyorativa sin embargo estas relaciones se tornan santas cuando el propósito original de las mismas de preservar la culpa se cambia por el perdón cuando una persona que odiábamos o en contra de la cual anidábamos resentimientos se convierte en alguien a quien perdonamos y amamos como dice el curso en lo que podría aceptarse como una definición del milagro el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente la compresión de este proceso de perdón es el propósito de nuestra función especial esta es la percepción benévola que el espíritu santo tiene en el deseo de ser especial valerse de lo que tú hiciste para sanar en vez de para hacer daño a cada cual él le asigna una función especial en la salvación que sólo él puede desempeñar un papel exclusivamente para él y por este acto de lealtad especial hacia uno que percibe como diferente de sí mismo se da cuenta de que el regalo que se le otorgó a él mismo y por lo tanto de que ambos tienen que ser necesariamente uno Dios dispuso que el especialismo que su hijo eligió para hacerse daño a sí mismo fuese igualmente el medio para su salvación desde el preciso instante en que tomó esta decisión su pecado especial pasó a ser su gracia especial su odio especial se convirtió en su amor especial en la salvación no hay coincidencias y todas las personas que atraemos a nuestras vidas las más íntimas y las más causales son parte del currículo que se planeó para deshacer nuestra culpa cada uno de nosotros es maestro y discípulo a la vez pues todos hemos venido a aprender la lección del perdón del Espíritu Santo estas lecciones se nos enseñan en el salón de clases de nuestras relaciones las cuales son reinterpretadas para nosotros por nuestro maestro de este modo el alumno y el maestro llegan el momento oportuno al lugar oportuno todas y cada una de las personas con quienes nos encontramos nos ofrecen la oportunidad de elegir entre la proyección o el perdón entre la separación o la unión cuando te encuentras con alguien recuerda que se trata de un encuentro santo cada vez que dos hijos de Dios se encuentran se les proporciona una nueva oportunidad para salvarse hallamos personas que vienen en nuestras vidas y nos proveen la más fuerte tentación de proyectar nuestras propias necesidades de formar bien sea relaciones de odio especial o de amor especial en el preciso momento en que el ego ve su oportunidad de proyectar el Espíritu Santo nos habla también exhortándonos amorosamente a que miremos a esta persona a través de sus ojos se nos pide que cambiemos nuestra percepción de proyectar los dictados del ego culpa y miedo por la extensión del amor y la paz de Dios al escoger contemplar a esta persona de manera diferente al perdonar lo que hemos condenado e ir más allá de las apariencias hacia la luz que brilla con perfecta constancia hacemos la misma lección para nosotros mismos de esta manera la impiedad de la relación especial es transformada por el Espíritu Santo en una relación santa capítulo 2 el significado del perdón el proceso del perdón tres pasos el proceso del perdón consiste esencialmente de tres pasos que nos conducen desde nuestros egos de regreso a Dios primero el primero implica el reconocimiento de que aquello que hemos atacado y juzgado en contra de otra persona es en efecto lo que hemos condenado en nosotros mismos este es el primer paso en la reversión del proceso de proyección y en el deshacimiento de sus efectos mientras afirmemos que el problema no radica en nosotros sino en alguien más nuestra atención se habrá desviado exitosamente de la fuente del problema el ego fija nuestra atención lejos de la culpa y al convencernos de que la misma no está dentro de nosotros dedicamos nuestro empeño a corregir el problema donde no está toda proyección tiene esto como propósito ser una distracción o una cortina o una cortina de humo de modo que jamás miremos interiormente donde verdaderamente radica el problema así pues el curso nos señala que el dictamen del ego es busca pero no hayes si pensamos que los gránulos de café en el tarro de la relación especial representan la creencia en nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra culpa el propósito del ego es evitar a toda costa que nos acerquemos a ellos o confrontamos como hemos visto el terror del olvido y de la nada o de lo contrario nos enfrentaremos al espectro de un dios iracundo que nos espera para aniquilarnos así al negar la culpa esperamos mágicamente escapar de la ansiedad que engendra lo que el ego no nos revela por supuesto es que más allá de la culpa permanece el dios que siempre está con nosotros y cuya amorosa presencia desvanece al mundo del terror del ego el cual se fundamenta en la separación de dios este amor es la prueba de que las premisas del ego están equivocadas el ego por consiguiente siempre procura evitar que nos acerquemos a nuestra culpa y ofrece muchas tentaciones tanto en formas positivas como negativas para distraernos de modo que no nos acerquemos mucho al seguir la orientación del ego continuamente buscamos tapas para el tarro y estas búsquedas constituyen las distintos problemas y compromisos tanto grandes como pequeños que sirven para apartarnos del problema fundamental de deshacer la separación y retornar a dios el curso explica en detalles esta táctica del ego en este mundo cada cual parece tener sus propios problemas más todos todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos ahora bien quien puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa esta es la situación en la que te encuentras ahora la tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver el mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta más toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y por lo tanto de no permitir que se resuelva como un aspecto prominente de los intentos de distracción del ego surge el pasado por lo cual un elemento esencial del perdón tiene que ser el desprenderse del pasado perdonar y olvidar el ego se aferra tenazmente a los errores del pasado y los utiliza en contra de la persona atacada al tiempo que le dice jamás te permitiré olvidar lo que me hiciste que tu pecado permanezca para siempre ante tus ojos como un testigo maldito de tu culpa al ver únicamente los pecados del pasado el ego ignora la realidad presente de la persona donde Dios se manifiesta es imposible perdonar y no olvidar así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir tampoco pueden coexistir el perdón ni la culpa si el perdón ha de ser real el pasado del otro debe olvidarse son hacer caso a las aparentes justificaciones para ello el aferrarse a lo que ha pasado solo puede ser una defensa que está en función ahora en contra de la paz y del amor pero que tiene que permanecer oculta en las oscuras sombras del pasado el primer paso por lo tanto cuestiona la realidad de la cortina de humo de modo que nos demos cuenta de que el problema no está en otro lugar la culpa es nuestra reconocemos que no es el otro quien necesita cambiar sino nosotros en este paso decidimos el problema que veo lo fabriqué yo no tiene más realidad que mi creencia en él es mi interpretación lo que ha causado la pérdida de mi paz por lo que es mi interpretación lo que tiene que cambiar si bien este paso no resuelve el problema de nuestra culpa al menos nos acerca más a su solución al insistir en que el problema radica en el exterior así como su solución cumplimos el propósito del ego de separar el problema de la respuesta de Dios el Espíritu Santo a quien él ubicó en nuestra mente para que corrija el pensamiento erróneo de la separación al revocar nuestra creencia en la proyección hemos dado el primer paso hacia el consentimiento de que Dios nos hable desde nuestro interior donde él habita a veces vemos funcionar este proceso en nuestros sueños como en el ejemplo siguiente donde un sueño del ego ocultaba el mensaje del Espíritu Santo un hombre soñó que había vuelto a la universidad y que tomaba un curso en el cual estaba a punto de fracasar el sueño concluyó cuando una señora mayor muy severa le informaba que él estaba demasiado retrasado en su trabajo no le quedaba otro recurso sino que se diera de baja de la escuela el sueño no le ofrecía solución alguna y el hombre despertó paralizado por el terror se sugirió que tal vez hubiese una salida del problema del sueño de hecho tal vez hubiese otro sueño después de este que le mostrase una solución a pesar de su miedo y del avasallador sentido de fracaso le prestó atención a la idea y comenzó a meditar y a tratar de dejar a un lado la manera de su ego de mirar la situación al poco rato cayó en un sueño crepuscular en el cual soñó con una segunda mujer más bondadosa y comprensiva que la primera quien le presentó una forma viable para que él cumpliese con los requisitos del curso y que procediera a terminar su educación al retirar la inversión en el sueño del ego se abrió la posibilidad de recibir el sueño del espíritu santo esta vez despertó sintiéndose en paz confiado en sí mismo una vez más otro ejemplo del uso de la distracción del ego se relaciona con un hombre que estaba a punto de entrar a la oficina de su analista por razones que él desconocía totalmente se quitó los zapatos puesto que los pies a menudo se consideran en el psicoanálisis como símbolos sexuales importantes él y su analista pasaron mucho rato tratando de entender el significado de su acción parecía no haber explicación para ello y no fue hasta mucho más tarde que la analista se dio cuenta de que su paciente se había valido inconscientemente del incidente de los zapatos para distraer la atención de ambos de un problema que él estaba renuente a discutir traer el problema a la respuesta después la carga de este primer paso es reconocer que nuestra proyectada ira es una decisión que hemos tomado para evadir nuestra culpa al verla en alguien más y ahora esta es una decisión que debemos cambiar el segundo paso conlleva nuestro entendimiento de que la culpa también representa una decisión y una que ahora se puede cambiar el cambio no es algo que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta sino que tiene que ser algo que nosotros queramos esta puede ser nuestra elección nuestra culpa no es un regalo que Dios nos hace procede de una creencia errónea acerca de quienes somos y de quien es nuestro creador la corrección de esta creencia es el paso clave en nuestra curación y finalmente descansa en como experimentamos a Dios y nuestra relación con él la culpa como hemos visto no puede separarse de la creencia de que hay algo inherentemente malo en nosotros y de que nada excepto el castigo es lo que merecemos debido a nuestra naturaleza reprensible desde esta constelación de pecado culpa y miedo es psicológicamente imposible experimentar a Dios como un padre amoroso e indulgente no hay manera de que podamos aferrarnos a esta visión que tiene el ego de nosotros y que al mismo tiempo nos sintamos seguros de la amorosa presencia de Dios en nosotros el amor tiene que esperar detrás de los velos de la culpa y del odio del mismo modo que la paz no puede experimentarse donde hay miedo y conflicto en este segundo paso tenemos que comenzar a mirar esta relación de manera distinta el examinar las premisas subyacentes del sistema de pensamiento del ego nos permite ver cuán imposibles son estas si Dios es verdaderamente un Dios de amor las premisas que se excluyen mutuamente no pueden mantenerse sin que haya un conflicto perpetuo si creemos que nuestra identidad es el ego también tenemos que creer que Dios no es amor puesto que tiene que castigarnos por nuestro ataque a él el amor y el perdón no tienen lugar en el mundo del ego el sistema del ego está firmemente asegurado por esta creencia en la ira de Dios que en cualquier momento puede descender sobre nuestras culpables cabezas de hecho nada resulta más amenazante para el ego que la idea de que Dios no nos condena de que él nos ama con un amor interminable creer que un Dios de amor puede convertirse en un Dios de odio y por consiguiente de miedo es atribuirle a él el uso de la proyección y el ataque del ego esta idea descabellada constituye la tercera ley del caos la cual se describe en el curso de la manera siguiente Dios tiene entonces que aceptar la creencia de que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello observa como se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio ahora se hace imposible recurrir a él en momentos de tribulación pues él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a él la expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza no el perdón Dios por mediación de su Espíritu Santo desciende hasta nosotros en nuestro mundo pero difícilmente adopta nuestras premisas descabelladas en el proceso de modo que el sistema de pensamiento del ego exige que Dios sea este padre vengativo y demente y jamás puede perdonar que él no lo sea aquellos que se involucran en relaciones especiales odian la llamada que los puede despertar y maldicen a Dios porque no convirtió su sueño en realidad no es por lo tanto el perdón de Dios lo que necesitamos sino que nosotros lo perdonemos a él tenemos que perdonarle a él que no procurase castigarnos por nuestros pecados en contra suya si Dios fuese en realidad un padre punitivo las premisas de nuestro ego serían ciertas y su sistema de pensamiento estaría validado el hecho de que Dios no es así socava al ego completamente y es por esto por lo que nuestro ego no puede perdonarlo jamás la creencia del ego en la culpa es reemplazada por la realidad del amor de Dios y no quiere parte alguna en este amor si es que puede evitarlo el curso afirma que nosotros tenemos que perdonar a nuestro padre el que no fuese su voluntad que fuésemos crucificados nuestros egos tienen que perdonar a Dios por amarnos en vez de vengativamente procurar castigarnos el compositor del siglo XIX Wagner nos ha presentado una poderosa descripción de la dificultad del ego con la clemencia de Dios en la última ópera de Wagner Parsifal la pecadora penitente Kundry describe su propia odisea infernal la cual comenzó con una vida de inmoralidad sexual durante la época de Jesús de pie debajo de él en la cruz ella alzó los ojos se mofó de él despreciativamente y se rió Jesús la contempló piadosamente y sus ojos clementes brillaron a través de la culpa de ella pero la incapacidad de ella para aceptar el perdón la enloqueció como consecuencia vagó a través de los siglos interminablemente obligada a repetir su vida de pecado mientras que al mismo tiempo ansiaba el arrepentimiento que le llega al final a través de Parsifal la figura crística que no es tentada por la seducción de ella y que más allá del ego ve a quien es ella verdaderamente este segundo paso cuestiona nuestra decisión de ser culpables ahora que lo hemos traído a nuestra conciencia ahora decidimos abandonar nuestra inversión en el ego como nuestro yo y como nuestro creador y en su lugar elegimos identificarnos con nuestro verdadero ser y reconocer que Dios es nuestro padre amoroso aquí decimos he elegido equivocadamente acerca de mí mismo y ahora quiero elegir de nuevo esta vez elijo con el Espíritu Santo y le permito que tome la decisión de la inocencia por mí 3 esto le abre el camino al tercer paso que es la obra del Espíritu Santo si pudiéramos deshacer la culpa por nuestra cuenta no habríamos necesitado la salvación en primer lugar es precisamente debido a que estamos tan enredados con nuestro ego que el Espíritu Santo entra en nuestro mundo de miedo y de culpa es un mecanismo del ego particularmente tentador el convencernos de que podemos deshacer nuestra culpa solos sin la ayuda de Dios el curso nos exhorta preparas tu mente para él el deshacimiento de nuestra culpa a través del instante santo en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas no es necesario que hagas nada más de hecho es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más no te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que él no te pide o de lo contrario creerás que el ego forma parte de él y confundirás a uno con el otro el Espíritu Santo solo pide nuestra pequeña dosis de buena voluntad para unirla con el inmenso poder de la voluntad de Dios así que los primeros dos pasos del perdón representan nuestra decisión de permitir que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra de curación en nosotros el tercer paso suyo hay una plegaria que el Espíritu Santo nos exhorta a que utilicemos cuando no nos sintamos dichosos la misma contiene en sí los tres pasos del perdón que hemos descrito debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz yo mismo tomé esa decisión por lo tanto puedo tomar otra quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz no me siento culpable porque el Espíritu Santo si se lo permito anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada elijo permitírselo al dejar que él decida en favor de Dios por mí nuestra única responsabilidad es decidir que es su vida la que deseamos y no la del ego puesto que el Espíritu Santo puede apartar nuestra culpa únicamente cuando hayamos retirado nuestra inversión en la misma es por eso por lo que el curso afirma que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo lo cual significa aceptar la irrealidad de nuestra culpa a través del perdón en resumen la decisión por Dios es una decisión de mirar nuestras relaciones especiales de perdonar en vez de condenar y de ver que no nos han hecho nada porque nosotros de hecho nos hemos hecho esto a nosotros mismos el secreto de la salvación no es sino este que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo nos damos cuenta de que no somos las víctimas del mundo que vemos sino más bien de nosotros mismos y de que ahora podemos mirarlo de manera distinta el primer paso perdona a otros el segundo a nosotros mismos así nuestra inversión en la ira y la culpa se deshace y es reemplazada por el amor de Dios el paso final en nuestra curación como lo resume el curso no estás atrapado en el mundo que ves porque su causa se puede cambiar este cambio requiere en primer lugar que se identifique la causa y luego segundo que se abandone de modo tercero que pueda ser reemplazada los primeros dos pasos de este proceso requieren tu cooperación el paso final no que se abandone no que se abandone